Este salto heroico lo llevó a la fama Y hoy Pedro Viloria, un sencillo trabajador de McDonald's Fue reconocido por el alcalde de Miami-Dade La policía y los bomberos por haber ayudado a salvarle la vida a una mujer policía Nosotros hemos vuelto a la emergencia Vamos a hablar con el joven héroe que rescató a esta niña Si nos das tu nombre, por favor Gabriel ¿Gabriel qué más? Rosario Gabriel, tu acento no es de acá, ¿no? No, no, extranjero, venezolano Venezolano Cuéntanos, ¿tú rescataste a la niña? Sí, bueno, sí, pues se cayó y fuimos a rescatarla ¿Se cayó o se tiró? Se tiró ¿Se tiró? Sí, sí, sí ¿Tú te tiraste, no? Sí, sí ¿A rescatar? Ajá ¿Y cómo fue? ¿Tú sabías nadar? Sí, sí, por supuesto, en mi país le nadaba ¿Y ella se estaba ahogando? Sí, estaba en un pila, estaba como muy triste ¿Estaba triste? Sí, sí ¿Y ese fue el motivo de que se lanzó? Sí, exactamente Oye, te agradezco mucho el que haya respetado a una ciudadana y compatriota nuestra No, vale ¿Ya mucho tiempo llevas acá en Chile? Eh, aproximadamente cuatro meses Miren esta noticia Un mesero venezolano se convirtió en héroe en una pollería de chorrías Literalmente le salvó la vida a una mamá que casi muere asfixiada después de que se atragantó comiendo pollo a la brasa El técnico del Municipal Pérez Celedón, campeón del fútbol nacional, vivió en un momento en el que se atragantó comiendo pollo a la brasa Vio momentos de angustia y nerviosismo, más que en una final. Pero José, un joven venezolano, se convirtió en su ángel y en ejemplo de honestidad. Ese pensamiento, esa fuerza, ¿dónde la encuentra usted para decir, a pesar de la situación económica, no voy a tomar ese dinero, no me pertenece, voy a buscar a quien lo perdió? Mira, básicamente, yo diría que son como tres cosas. La principal para mí sería mi fuerte creencia y mi fe en Dios. La segunda, yo diría que sería la educación que recibí de parte de mis padres, de ambos. Y la tercera, que tengo una hija, por la cual en este momento precisamente estoy luchando. Y quisiera que ella tuviese ese mismo ejemplo de poder enseñarle. Y decenas de venezolanos que viven en la ciudad de Quito se han sentido tan a gusto por ser acogidos en el lugar que como gesto de agradecimiento limpiaron el puerto turístico de Bellavista. Vamos a ver cómo realizaron esta labor en equipo. Rastrillos, guantes y bolsas negras en mano. Ciudadanos venezolanos tuvieron una gran jornada de limpieza en el puerto turístico de Bellavista, Nanay, en Iquitos. Los llaneros residentes en la cálida ciudad de Nuestra Selva se sienten agradecidos por la acogida brindada y el trato que les han dado. Es así que tuvieron una gran iniciativa junto con otras instituciones locales. Venir a colaborar, agradecerle al país, a la ciudad por la acogida que nos ha dado, haciendo un aporte al puerto de Bellavista, Nanay, para limpiarlo. Esta actividad será una de las primeras que desarrollarán, ya que buscan incentivar a la población a tomar conciencia y generar un cambio que beneficie a la comunidad. Creemos que podemos seguirlo haciendo y replicando, pero no con la idea no solo de limpiar, sino de dar un mensaje de que no debemos ensuciar. María Gracia, decir que Venezuela está en tus platos sería una obviedad, pero así como vos llegaste y hasta aquí en Masterchef Uruguay, es porque al igual que vos, tu cocina trasciende toda frontera. Emoción, emoción, felicidad. Hice esto, muchas cosas juntas. ¿Te preocupa tu país? Sí, un montón. Me duele. Sigues estando atado, tienes un cordón umbilical que está ahí. Yo lo que les quiero mostrar es mi historia. Y es que soy Dania, soy Maga y soy de Venezuela. Venezuela es un país muy grande, con más de 30 millones de habitantes. 31 millones 529 mil, para ser precisos. Tenemos la caída de agua más alta del mundo. 979 metros de altura, para ser exactos. Desde muy pequeña, siempre me gustó el escenario. Para mis únicos dos espectadores, eran mis hermanos Daniel y Leo. Mi madre era la reina de la casa y mi padre, mi padre no estaba muy presente. De hecho, me conformaba con verlo tres o cuatro veces al mes. Inesperadamente, al cumplir los 10 años, mi madre falleció. Nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas. La mía, de un giro de 180 grados. Pienso en ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. El tiempo pasó y descubrí la magia. Un día vi a un mago en televisión. Y desde ese momento, mi corazón saltó de alegría. Me había enamorado de su magia, claro. Él tomaba a su asistente y cambiaba su vestido de color. Y en ese momento supe que quería ser Maga. Hoy a mis 25 años, bueno, 28, que las cartas nunca mienten. Tengo 8 años como maga y hace apenas un par de meses que llegué a España. Se preguntarán por qué. Vine a España en busca de un futuro. Un futuro que en mi país ya no podía tener. Y a pesar de que sabía que me esperaban muchas cosas en el camino, lo que no me esperaba era enamorarme. Enamorarme de su cultura, enamorarme de su comida, enamorarme de su gente. Y si es verdad, es verdad que tenemos algunas palabras diferentes para comunicarnos. Que ustedes digan, qué chulo. Y nosotros, qué fino. Que ustedes digan que una persona es muy maja y nosotros que es muy pana. Que yo le diga tío al hermano de mi papá y ustedes le digan tío a todo el mundo. A pesar de todas estas diferencias, hay algo que todos tenemos en común. Y es que todos en el mundo estamos en busca de un sueño. Y no importa qué tan caótica sientas que esté tu vida en este momento, yo te invito a que tengas un poco de paciencia porque poco a poco tu vida va a tomar orden. Todo tendrá un sentido. Que te lo digo yo. Que esta historia me ha llegado hasta aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.